Mediante la política de transparencia de la máxima instancia judicial, se presentaron datos del seguimiento de audiencias en los juzgados penales de garantía de la capital. En la semana comprendida del 20 al 24 de marzo, se realizaron 95 audiencias, es decir, un 48%, mientras que se suspendieron 101 audiencias, que corresponden al 52%. Según lo informado, la incomparecencia sigue siendo la principal causa de la suspensión de estas audiencias. Por otro lado, el abogado Mario Eliseche recordó que desde esta semana empezaron a analizar los casos de filiación y anunció que auditarán varios juzgados de la niñez y la adolescencia de diversas circunscripciones judiciales del territorio nacional. Este lunes tenemos gente que va a ir a Alto Paraná, a Guairá, vamos a estar por Concepción y San Pedro, otro equipo, y otro equipo va a empezar también en Capital. Son cuatro auditorías, cuatro equipos de trabajo que van a estar divididos en más de 10 juzgados de los que van a estar trabajando esta semana para obtener los datos específicos del tiempo desarrollado en los juicios de asistencia alimentaria. También vamos a analizar los casos de filiación que sean precedentemente, pues eso puede ser que estén también incidiendo en el derecho del niño a percibir la alimentación. Los datos fueron dados a conocer durante la habitual conferencia de prensa que brinda la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial.